A ver, suscríbete al canal, activa la campana Somos Holbin, el elenco para reír Y gana un iPhone a los 100.000 K Agua 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 y evandé Eso es agua que cae, me está cogeando al hambre agua, agua, agua se da daño pues se da daño pues se da daño pues se lo quiste, es lo que vende se lo quise se lo quise es para que quitan al menos de una bestia no? bueno coba otro gato coba otro coba otro coba otro otro palo todo lo busco ya a ver come largo vaya vaya yo pego bueno 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 no lo quita es que le está dejando pegar a gato no soltado dios 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 ¡Eres huevón, tío! Aquí hay una marita ¿Eso no pesa nada? ¿Eso es una cosa... Más pesa este? Claro ¿Come, mamá? ¿Come un largo, mamá? Esta es puta mierda Este es un perraco, gato Ya, ya, ya ¿Le pegó? No, no Esto no pega duro, mire gato ¿Qué pasa, tío? ¿Eres tú? ¡Salt, salte! ¡Salt, salte! ¡Salt, sal, sal! ¡Salt, sal, sal! ¡Salt, sal, sal! Este es un hombre que necesitamos en la partera ¿Cosa es su poncho? ¿Poncho? ¿Poncho ya se va? ¿El suyo? ¿El suyo? ¿Es el suyo este? ¿Eso es como de limón? ¿Eso es como de limón? A mí nomás yo gané ¡Jajaja! ¡A ti nada más lo gané! ¡Uy, no! Hay mucha recocha, muy buena para que... ¡Mamá, cuidado! ¡Cierto! ¡Mamá, hijo, la araña! ¡Jajaja! ¡Eso, eso, eso! ¡Muente aquí! ¡Muente aquí! ¡Siente allí, hombre! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Eso! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Para rame! ¡Para rame! ¡Pegue, pegue! ¡Pegue, pegue! ¡Está bien, está bien! ¡Ahora lo quita! ¡Ah, sí! ¡Tetoncita! ¡Y eso por el poncho! ¡Y, don Fabio! ¡Un poco de poñito para fotos! ¡Ah, sí! ¡Cropa acá, casico! ¡Hagamos! ¡Listo el tren! ¡Venga, Fabio! ¡Háganle! ¡Dom Fabio! ¡Uy, sí! ¡Bien bonita! ¡No me veo! ¡Bien, bien! ¿No me mira la cara? ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya le miré! ¡Ya le miré! ¡Ya le miré la cara! ¡Pero a él! ¡Ahí, él ahí! ¡Ahí! ¡Corre un poquito! ¡P***! 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 ¡A ver! ¡No, no! ¡Venga! 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 Un madraso bien grande ¡A ver, qué chirulos! ¿Cómo es la cosa? Pongan en qué? Pongan en cuatro y yo le hago cinco ¡Ay, pues! ¡No, no! ¡Ach! ¡Jueputas, gonorreas, malparidas y jueputa! ¡Ni jueputas, jodiendo ahí! me mordió el gorro me mordió una oreja casi me pega mi puño te demora para salir ahorita digo yo esta es en la guardería hágale, hágale bueno, chao muchachos chao, chao chao, chao muchas gracias no, claro que yo estoy viniendo para acá siempre bueno, gracias chao, chao ¿qué me va a decir algo? ah, no, 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 ¿cómo está? no le va a decir mamacita hermosa no le va a cortar el pasto que ella quiere que le corte el pasto ah, ya le quiere que le corteselo ah, pues que a mí se lo corto ¿usted es capaz de cortárselo, Javier? claro pero el pasto, pues con las mueldas pero con las mueldas despieres de doña señora déle la manito despieres de ella, dígale que esto se llama, dígale a ella chau, 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 chau chau, chau, chau muy bien, bien, bien bien, bien, bien para una metralladora no, mierda, hijueputa con la rea, catrijueputa bien, bien, bien vamos para una locomotora ¿cómo? vamos para una locomotora con la locomotora se va a tomar con la rea, catrijueputa mal nacido, catrijueputa culichupeo, malparido déjale bien, hable bien, hombre ¿cómo es que habla? a todos lados ¿cómo hace? cómo es que es ¿ah? ¿cómo es que hace? ¿chugo? ¿cómo hace? ¿cómo hace? no, para un ternero bramando no, 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 no mucho tonto bramando es a la madre que la hijueputa cuando rea catrijueputa fue a darle bien para quitarle una papa en la boca gato este es otro chorro este es otro chorrito muy bien bueno no puede haga 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 claro a ver a ver también es mejor pero yo 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 yo